No puedo dejar de mencionar, hablando de esta relación entre Europa y América Latina, la tristeza que nos produce que un país y que un gobierno como el español, que históricamente, culturalmente sirvió de enlace, de canalizador de las demandas de América Latina, de vínculo entre América Latina y Europa, pues bajo la actual administración, pues se ha convertido más bien en un defensor de la tiranía que hay en Venezuela y que, debo insistir, ya se expande, vemos lo que está ocurriendo en estas horas en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que ocurre en Bolivia y lo que ocurre en Colombia, que es un tema que se ha evadido de la agenda, pero yo quiero resaltarle y ponerle toda la atención. Ya en Colombia se está llevando adelante un proceso de expansión de la dinámica criminal que está en Venezuela y imagínense ustedes lo que significaría para la región y para Europa que estos criminales tomaran el control de un territorio que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Un territorio como el colombiano, donde hoy hay más de 200.000 hectáreas de producción de droga y que están fundamentalmente canalizadas por la guerrilla del ELN y la FARC, que hoy son parte de la estructura criminal que se ha apoderado del territorio venezolano. Entonces yo creo que esto hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Qué más quisiéramos que un proceso de esta complejidad se resolviera por mecanismos convencionales? ¿Qué más quisiéramos ir a un proceso electoral cuando más del 90% del país repudia el chavismo? ¿Qué más quisiéramos poder sentarnos en un proceso de diálogo para que ceda en el poder y venir una transición democrática como la que todos los venezolanos queremos? Pero han sido 15 procesos de diálogos y lo que es inaudito es que hoy el señor Borrell sea el gran defensor de una política que lo que busca es lavarle la cara al régimen de Maduro, quitarle su categoría de criminal y buscar mecanismos de apaciguamiento que al final le benefician a algunos que, hay que decirlo, están haciendo mucho dinero con el hambre de los venezolanos.